En un puesto de control ubicado en una de las salidas de Bellopara en la vía que une a este municipio con San Juan del Cesar, uniformados de la Policía Fiscal y Adonera en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, confiscaron una ambulancia que llevaba camuflado en su interior mercancía de contrabando. Con este operacional efectuado el viernes en horas de la noche, las autoridades indicaron que esta es una nueva modalidad para proveer el transporte de mercancías ilegales. Mediante labores de inteligencia y la ubicación estratégica, los agentes interceptaron el vehículo de placas HZT-370, que transportaba en su interior 42.000 cajetillas de cigarrillos, avaluados en más de 53 millones de pesos, que pretendían ingresar de manera ilícita esos artículos, evadiendo los controles policiales, aprovechando la coyuntura de ser un vehículo de emergencia. Las dos personas que se movilizaban en el automotor fueron capturadas y presentadas ante la autoridad competente y deberán responder por el delito de favorecimiento al contrabando, en tanto que la ambulancia fue objeto de la medida cautelar de aprehensión, según lo estipulado en la ley 1762. Frente a este hecho, el coordinador departamental del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Crue de la Secretaría de Salud del Cesar, René Urón, afirmó que al tener conocimiento del mismo, se iniciaron de manera inmediata las investigaciones y se pudo establecer que la ambulancia está afiliada a una empresa prestadora de servicio de otro departamento. Frente a este hecho, la cooperación Gracias.